¿Por qué Europa necesita una estrategia global? Y dos, dar un nuevo sentido común al proyecto europeo que hoy por hoy, como estamos viendo con la crisis del euro, es carente. Las fórmulas de los 90 que se utilizaron para la primera ampliación al este no funcionan. Y situaciones como la creada con Ucrania y el regateo y tejemaneja de Yanukovych es un ejemplo de que no puedes aplicar fórmulas del pasado para un contexto geopolítico que ha cambiado. Además, hay una serie de dilemas que se plantean hoy a nivel internacional que entonces, hace diez años, cuando Europa acaba de dotarse de la moneda única, se estaba iniciando un proceso por una constitución, dilemas que entonces no existían. Hoy Europa se encuentra con una relación transatlántica en crisis, con un modelo de multilateralismo eficaz de Naciones Unidas que te lleva a situaciones como la de Siria, porque básicamente los poderes no occidentales intentan hacer contrapeso a Europa y Estados Unidos en el foro internacional. Con lo cual necesitas otras fórmulas, otras medidas. Y otra cuestión que se plantea en el documento es que, si bien con la estrategia de 2003, la estrategia del documento solana de una Europa más fuerte en el mundo, se inició una cierta cultura estratégica en Europa, ello no ha conducido a la convergencia estratégica. Más bien, tenemos lo que en el CFR denominamos como la cacofonía estratégica, que tienes 28 estrategias de historia racionales con poca perspectiva europea entre ellas. Eso lleva a un resultado muy claro que es la debilidad de Europa en su conjunto. Eso es en resumen el planteamiento fundamental del documento. Europa va a tener que pensar qué quiere hacer en el mundo y cómo, y va a tener que adoptar prioridades. No puede estar en todos los ámbitos y no puede responder con igual de intensidad a la primavera árabe o a los desafíos que se plantean en la vecindad oriental. No hablemos de Asia y los desafíos de seguridad que están sufriendo ahora en esa región. Con lo cual, CFR pretende que el próximo Consejo Europeo de Defensa de diciembre, en vez de hacer como hace Europa siempre, que primero pone el carro por delante de los caballos, hagamos las cosas bien por una vez y, más allá de tratar temas como tecnocráticos, la unión bancaria, las capacidades de defensa, se dé un mandato estratégico al alto representante para que a lo largo del año que viene inicie un proceso de recesión con implicación de los Estados miembros para dotar a Europa de una nueva estrategia, que sería comprensiva, es decir, acción exterior, defensa, desarrollo, lo que se llama las tres Ds, diplomacia, desarrollo y defensa. Creemos que vamos por el buen camino porque el Consejo de la Unión de Defensa, la semana pasada, ha adoptado unas conclusiones en las cuales se plantea por primera vez que hace falta un replanteamiento estratégico. Europa está muy dividida en esta cuestión y somos conscientes, hay países que quieren una Europa regional, otros países que quieren una Europa global, países que quieren que Europa se centre en el Sahel, otros que Europa se centre en la vecindad para hacer frente a Rusia, los Yanukovych, etc. Lo que tienes que intentar crear es consenso entre estos puntos de vista y eso es uno de los objetivos que creemos que una nueva estrategia podría realizar. No nos importa tanto el documento que resulte, pero sí un proceso, porque lo que tienes que hacer es armonizar diferencias entre los Estados miembros y a partir de ahí construir una Europa nueva.